...como se hace un descanso, ambos puntos al Ministerio Público. Para fin en el red de traficio al armamento, cubrió la defensa en su exposición. La defensa solicita que alega que la prueba presentada por el Ministerio Público no estableció el elemento de asesinato en primer grado, el elemento de premeditación. Nosotros intentemos y estamos convencidos, plenamente convencidos, su señoría, que la prueba presentada por el Ministerio Público, distinto a lo que dice la defensa, sí probó, más allá de dudas razonables, que el 90 de millones de diberas dio muerte a Yersega Torres Pacheco con intención de causársela y con premeditación. Y que eso se probó con eligencia de circunstancias y hechos anteriores que apuntaban a la futura comisión del delito y que demostraron que él tenía motivos para matarla, que tenía plan para matarla y que hizo preparativos para matarla. No vamos a entrar en detalle, nosotros cubrimos eso en el informe final que dimos a su señoría, pero de todos, el único que queremos resaltar es uno que es clara y patentemente demostrativo y constitutivo del plan previo y planificación que tuvo Roberto Quiñones Rivera y que llevó a cabo para matar a Yersega. Nosotros le demostramos a su señoría y presentamos pruebas de un acto que fue clara e inequívocamente dirigido a limitar la libertad de movimiento de Yersega y que consistió en que él desmanteló el motor del jeep, un jeep nuevo, propiedad de Yersega, con el propio propósito de limitar su movimiento y tenerla a ella bajo su control y movilidad. Ese plan de desmontar el motor de un carro nuevo que estaba en garantía y que no presentaba ningún problema serio de mecánica y no siendo el mecánico fue demostrado con los Exilis 32 del Ministerio Público y con el Exilis 7, el plan de posesión de Reliable, en donde se hizo constar la manera en que encontraron ese carro. Era evidente todo el desmantelamiento del carro que se encontraba en la margecida. También su señoría presentamos evidencias de hechos y circunstancias coetáneos al momento en que deben haber ocurrido los hechos de asesinato en este caso, de los cuales se desprendió y se demostró que Roberto fue la última persona que estuvo con Yersega, que la vio viva, y no solamente eso se demostró y se aprobó con el testimonio de innumerables testigos, él mismo lo dijo, él mismo lo dijo a por lo menos tres personas, él mismo lo dijo, le mostró a por lo menos tres personas arañazos que según él ella le había dado y a esas tres personas le explicó y le señaló que había tenido peleas y discusión, una pelea y una discusión con Yersega en que ella le provocó esos arañazos. A uno de ellos inclusive le dijo que ella se había tirado del carro, su señoría es por voz, él, del propio acusado, que se coloca, él mismo se coloca, con ella viva en eventos de violencia, de los cuales se puede inferir, obviamente, su capacidad y su posibilidad de tratarla como la mató. Pero su señoría, sobre el elemento de premeditación que la defensa dice que no existe, en este caso no es correcto lo que alega la defensa en su escrito, y en especial no es correcto lo que alega cuando hace referencia a lo expresado por su señoría en su escrito titulado fallo en la página 41. La defensa dice, y vamos a citar, en su escrito, que aun cuando este honorable tribunal concluye que ocurrió un acto de violencia entre el acusado y Yersega, entre el 24 de octubre, en la noche, y el 25 de octubre, luego de las 1 y 17 p.m., lo cierto es que no tiene ante sí la más remota idea de la manera en cómo se cometió el acto ilegal del dar muerte a Yersega Torre Pacheco para determinar si de él mismo surge el elemento subjetivo de premeditación. Eso es lo que alega, la frase más importante que alega la defensa en su escrito sobre la ausencia de pruebas de premeditación, su señoría, dicha alegación no solamente no es correcta, sino su señoría es una alegación que saca fuera de contexto lo expresado por este honorable tribunal en su escrito, pero más censurable aún su señoría, no solamente lo saca de contexto. La defensa omite de manera obvia, clara y paciente y pasa por alto lo que este honorable tribunal expresó en las páginas que siguen en especial, lo que se dice, se analiza y se expone en las páginas 44, 45, 46 y 47 del escrito de este tribunal. En esas páginas que la defensa no mencionó y brincó y pasó por alto su señoría, el honorable tribunal, este honorable tribunal expuso y analizó lo relativo a la prueba científica de ADN presentada. Analizó además lo que surgió de la prueba sobre análisis de patrones de sangre y la prueba sobre análisis forense de pelo. Con dicha prueba, expuesta, analizada por su señoría en su escrito, quedó demostrado que dentro de la guagua, y quedó demostrado más allá de dudas razonables, que dentro de esa guagua, propiedad del acusado, ocurrió un acto de gran violencia del acusado hacia Jack Seida, a quien este impactó con un objeto contundente, presumiblemente el nivel que se levantó de allí y que tenía sangre de esta. Los análisis de los cuales usted tuvo prueba del patrón de sangre proyectada en la puerta del pasajero reveló la fuerza y contundencia de los golpes infligidos por Roberto a Jack Seida Torres. Además, la mancha más voluminosa de sangre de Jack Seida, encontrada en esa guagua, estaba en el área de carga de trasera. que era, y esa mancha voluminosa de sangre, era compatible con un voluminoso depósito de sangre que llegó por gravedad, por goteo del cuerpo de esta en reposo e inerte. ¡Gracias!